Llevan 23 días encerrados en la fábrica donde han trabajado durante años, en Sondica. Lo hacen para defender sus empleos. Son los trabajadores de Troquenor quienes intentan evitar el desahucio a su empresa y quedarse en la calle. Estos trabajadores vienen de un proceso concursal anterior en el que aseguran hubo irregularidades. Los entonces dueños dejaron en manos de otra empresa de la familia la propiedad de los terrenos y el pabellón, mientras que la gestión de la fábrica se trasladó a un nuevo empresario que no cumplió con sus pagos. Casi sin tiempo de reacción, los más de 100 trabajadores recibieron la noticia del desahucio, momento en el que decidieron encerrarse en la empresa para impedirlo. El día 6 de mayo vinieron unos oficiales del juzgado, vino el procurador de quien nos desahucia y les dijimos que no íbamos a abandonar las instalaciones y trajeron dos patrullas de la Chañap, pero a ellos también les dijimos que no estábamos dispuestos a abandonar la empresa. No hubo ningún rifirrafo, ellos entendían nuestra postura, se dieron la vuelta y se marcharon. Los empleados aseguran que el sector de la troquelería tiene mucho trabajo y denuncian los objetivos de los dueños. Echar a 120 familias y quedarse con todo. Y en un tiempo determinado, unos meses, esto volvería a funcionar con gente nueva. Les deben tres salarios, ven peligrar su futuro laboral y solo les han dado una alternativa. Es la liquidación. Y nosotros no estamos de acuerdo con una liquidación en estas circunstancias, habiendo dejado en el concurso anterior unos 27 millones de euros de deuda que se ha quedado entre el gobierno vasco, Seguridad Social y Diputación. Y luego trabajadores y algún proveedor. Se sienten como un cero a la izquierda en este conflicto. Nosotros somos como el mobiliario de las prensas, porque no somos ni los que pagamos la renta ni los dueños del pabellano. Nosotros somos los paganos de la situación, porque en realidad nosotros no es que no paguemos el alquiler. No, no, nuestro empresario no ha pagado el alquiler al otro empresario que ha creado una situación. Al final nosotros estamos en el peor lugar. No han recibido ningún tipo de ayuda, por lo que han presentado unas mociones en diferentes ayuntamientos. Para ver si de la política de base, de la política de los pueblos, de los ayuntamientos, a ver si sacamos algún tipo de respuesta. Porque de momento respuestas no hemos tenido ninguna, ni por parte del gobierno vasco, ni por parte de otra cualquier institución no hemos tenido ninguna respuesta. El próximo 17 de junio está previsto un nuevo lanzamiento que intentarán evitar, ya que su único deseo es encontrar una solución que les haga mantener sus empleos. Hasta entonces seguirán encerrados en esta nave industrial.